¡Vamos a la escuela! ¡Ya no llegaré tarde! ¡Ya casi llego! ¡Solo debo pasar! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Camino cerrado? Sí está cerrado. Tenían razón. Llovió con mucha fuerza. Ahora sí se me hizo demasiado tarde. ¿Qué voy a hacer? Tendré que regresar. ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdenme! ¡Aha! ¡Arveyó! ¡Aaúdenme! ¡Gracias! ¡Aaúdenme! ¡Baldime! ¡Averigua la ubicación! ¡Voy para allá! Tal como Max sugirió encontrar a Scooby, su ubicación es cerca del camino a la costa, frente al túnel 1. ¡Repórtame la situación! ¡Dame más detalles! Está bien, dame un segundo. ¡Parece que Scooby golpeó a la cerca con la defensa trasera! ¡Está en graves problemas! ¡Está colgando en la orilla del precipicio! ¡Está a punto de caerse! ¡Está bien, Ellie! ¡Vamos para allá! ¡Trata de asegurarlo con una cuerda de un árbol cercano! ¡Está bien! ¡Roy, ten lista la grúa! Sí. ¡Amber, tú y yo... ¡Polly, ayúdame! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Bien! ¡Ya estoy listo! ¡Yo también estoy lista! ¡También yo estoy listo! ¡Muy bien, Ellie! ¡Colócale el gancho a Scooby! ¡Allá voy! ¡No te preocupes, Scooby! ¡Todo va a estar bien! ¿Me lo prometes? ¡Sí! ¡Empieza ya! ¡Más! ¡Todo bien, el ojo de levantarlo! ¡Roy! ¡Un poco más! ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho miedo! ¡Tranquilo, Scooby! ¡Me vamos a salvar! ¡No puedo calmarme! ¡Estoy muy asustado! ¡Scooby! ¡Me voy a caer! ¡No gires los neumáticos! ¡Scooby! ¡No te muevas! ¡Si lo haces, todos estaremos en peligro! ¡Confía en nosotros! ¡Eso intento hacer! ¡Roy! ¡Hazlo una vez más! ¡Está bien! ¡Oye, Poli! ¡Scooby ya casi está a nivel del piso! ¡Está bien! ¡Scooby, gira tus ruedas poco a poco! ¿Lento? ¡Despacio! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Oye, Scooby! ¡Te hagan una revisión completa! ¿De acuerdo? ¡Lo haré! ¡Puedes confiar en eso! ¡Desde ahora ya no más prisa! ¡Por supuesto! ¡Scooby! ¡Saliste antes! ¡Sube, Annie! ¡Por supuesto! ¡Muy bien! ¡Valle del Búho, aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Valle del Búho, aquí vamos! ¡Llegamos, Annie! ¡Por favor, ten cuidado cuando bajes! ¡Guau! ¡Es sorprendente! ¡Sabía que te iba a gustar! ¡Son muy pocos los que han venido aquí! ¡Es grandioso! ¡Mira! ¡Esa es la flor que le gusta a mi mamá! ¿Dónde? ¡Oye, espérame! ¡Es peligroso, Annie! ¡Regresa! ¡Tranquilo! ¡Solo voy a cortarla para mi mamá! ¡Annie! ¡Es peligroso! ¡Ya casi llego! ¡Ya está! ¡Annie! ¡Annie! ¡Lo siento! ¡Ay, no puede ser! ¡Annie! ¡Estoy aquí! ¡Annie! ¡No te muevas! ¡Quédate ahí! Voy a llamar al equipo de rescate... ¿Ah? ¿Hola? ¿Equipo de rescate? ¡Jean! ¡Rápido! ¡Annie se resuelve en una parte del Valle del Múho! ¿Qué? ¡No te preocupes, Scooby! ¡Enviaré al equipo de rescate enseguida! ¡Sí! ¡Peli! ¡Por favor, adelántate para ver cómo está la situación! ¡Está bien! ¡Ahí están! ¡Annie! ¡Eli! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Espera un segundo! ¡El equipo de rescate ya viene! ¿Oíste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Scooby! ¡Rápido! ¡Coliennie está allá abajo! ¡Ayúdenla! ¡No te preocupes, Scooby! ¡Rescataremos a Annie sin problema! ¡Amber! ¡Por favor, prepara la canasta de rescate! ¡Roy! ¡Por favor, prepara la grúa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estamos listos! ¡Roy! ¡Baja la canasta de rescate lentamente! ¡Sí, Poli! ¡Aquí está perfecta! ¡Sube con cuidado! ¡No debes tener miedo! ¡No pasa nada! ¡Puedes subir con mucho cuidado! ¡Sin ninguna prisa! ¡Buen trabajo, Annie! ¡Buen trabajo, Annie! ¡Ya está todo bien! ¿Hola? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Podría prestarme su martillo un momento? ¿El martillo? No puedo prestártelo. Es que lo estaba usando. ¿Me lo puede prestar cuando termine de usarlo? ¿Puedo esperar aquí? ¿Eh? Eso no se va a poder porque... Debo usarlo hoy, y mañana, y pasado mañana, y los demás días. ¡Qué malo! ¿Eh? ¡Dejen de hacer! ¿Dónde podrá estar? ¿Qué pasa, Jin? Es que mi llave especial desapareció. ¡Ah, Jin! ¡Amigos! ¿Qué tal? Gracias, Jin. Te veré después. Adiós, Stacy. Por cierto, ¿qué habrá pasado con Ellie? Ellos dicen que soy un avaro, pero yo creo que están exagerando, que tiene de malo usar mis cosas, y no querer soportar inconveniencias al tener que prestar algo. ¡Eso no es justo! Bueno, parece que lo que dice está bien, pero... ¿Pero qué? Creo que sería... Ayúdame a alguien. Ajá. ¿Seis, siete, ocho... ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ay, es el techo. Ahora tendré que arreglarlo. Ahora voy a pedir una escalera para subir, pero ¿quién podría prestármela? No creo que me la presten. Ay, ¿qué es esto? Lo usaré hoy, y mañana, y pasado mañana. Eso nunca. Paz. El equipo de rescate no debe tardar. Allí están. ¡Señor, señor, Willer! ¡Poli, sácame de aquí! ¡Espere un segundo! ¡Lo sacaremos de ahí! ¡Eli, saca por favor al señor Willer de la chimenea! Sí, Poli. ¡Roy, prepara la escalera de rescate! ¡Amber, prepara el colchón de aire! ¡Entendido! ¡No se preocupe! Gracias, Eddie. Con mucho gusto. ¡Oye, Roy! ¡Tienes que subirla un poco más! ¡Muy bien! ¡Señor Willer tiene que subirse al andamio! ¡Con mucho cuidado! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! Si mira hacia abajo, se va a asustar. ¡Mira al frente! ¡Ay, está bien! ¡Aquí voy! ¡Ay, lo hice! ¡Bien hecho! ¿Ya está? ¡Estamos listos! ¡Muy bien! ¡Voy a bajar la grúa! ¡Tranquilo, señor Willer! ¡Ya casi está abajo! Me alegra que no le haya pasado nada. Gracias a todos. Por cierto, ¿por qué subió a la chimenea si sabe que es peligroso? Es que tenía que subir al techo para repararlo. No tengo una escalera tan alta, pero no sabía a quién podría pedírsela. ¡Señor Willer! ¿Qué nos trae por aquí? Supimos que sufrió un accidente y nos preocupamos por usted. ¿No se lastimó, señor? Estoy bien, gracias. Y ahora ya sé qué es lo que he hecho mal y lamento todo lo que les dije. Por favor, discúlpenme. No se preocupe. Me alegra que se encuentre bien, señor Willer. ¿Linny? Dijiste que necesitabas un martillo. Llévatelo y úsalo el tiempo que lo necesites.